Las mujeres representan un poco más de la mitad de la población latinoamericana y caribeña, y muchas encaran diariamente retos y dificultades debido a su género. Sin haber alcanzado todavía la igualdad, las mujeres y niñas de la región enfrentan obstáculos que limitan su desarrollo humano, cargan mayoritariamente con el trabajo de cuidado y doméstico no remunerado, y aún persisten disparidades de género en su participación en varios ámbitos de la vida. ¿Cómo enfrentar estos retos de manera efectiva y generar políticas públicas eficaces para promover la igualdad de oportunidades y el empoderamiento de mujeres y niñas? CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, presenta su estrategia CAF para la Igualdad de Género 2022-2026. Más Igualdad. Más Inclusión. Asunción. 8 de marzo. 8 horas. En un espacio de reflexión sobre los desafíos de la región desde el liderazgo de las mujeres. Porque la igualdad de género es un derecho humano. CAF. Banco de Desarrollo de América Latina.